Me cajo en la ven creo que es wey Me cajo en las 4 wey Hola hermanitos Nos echamos unos quesutas Unos tacos wey Un pulquitos Unos turques wey Lo menos rico de lo rico wey Lo chido, lo chido Lo rico, lo don y wey Taca, taca, ye, ye Que wey lo pinche Juan wey ¿Qué vas a hacer este fin, güey? ¿O qué onda? ¿Qué vas a hacer? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.